El mercado de abastos, Mariano Jiménez, esquina Pascual Orozco, andén tres interior treinta y siete, fraccionamiento Peña, en la piedad Michoacán, teléfono es tres cincuenta y dos, quinientos veinticuatro. ¡Noooo! O de Numarán, salen respetando los mismos once que terminaron, toma la pelota mala, ábrese su banda a la derecha, pelean fuera del lugar, dice Germán, no hay nada, vienen con el intento de centro. ¡Noooo! Alguien, pero viene el conjunto de Numarán, que básicamente todo le ha salido, ¿no? Yo creo que ahí es lo que se llama suerte de campeón, cuando cuidado, por acá es rentería que acaba de ingresar... ¡Gol! ¡Gol!